Hola amigos, soy María y solo tengo tres minutos para enseñaros lo mejor de Barcelona y para conseguir ser la ganadora del concurso de vídeos MyEurostarCity. Barcelona es cultura, historia, diversión y un montón de cosas más imposibles de describir con palabras. ¿Estáis preparados para conocerla? Debéis enseñarnos lo mejor de cada destino y conseguir que el mundo quiera teletransportarse. La mejor puesta de sol, las tapas más impresionantes, las vistas más espectaculares, o sus monumentos. No importa si vives allí, si estás de paso, disfrutando las vacaciones. El único requisito es que puedas encontrar en esa ciudad un hotel Eurostar. No necesitas disponer de un buen equipo, ni de la cámara más sofisticada, ni del programa de edición más novedoso. Nos valen los smartphones. Es así de sencillo. Enséñanos tus lugares favoritos y gana fantásticos premios. Ah, y no te olvides de colocar la banderita en tu vídeo. Coronando un pastel de nata en Lisboa, ondeando al viento de una playa de Alicante, ¿O de Barcelona? ¡Con la imaginación! ¿Estás listo para empezar el viaje? Entra en myeurostarcity.com y conquista el mundo con Eurostars. Miles de premios están esperándote. ¡Gracias!